Los Rolling Stones, una banda británica formada en la década de 1960, se convirtieron rápidamente en una de las fuerzas más influyentes en la industria musical. Con su característico sonido de rock and roll, blues y rhythm and blues, la banda cautivó a audiencias de todo el mundo. Uno de los factores clave de su éxito fue su innovadora y provocativa imagen. Los miembros de la banda, con su actitud rebelde y estilo desenfadado, se convirtieron en íconos de la contracultura de la época. Esto les permitió conectar con un público joven en busca de una alternativa a la música mainstream. Además de su impacto visual, la calidad de su música fue determinante. Los Stones demostraron una extraordinaria habilidad compositiva, capaces de crear canciones pegadizas y llenas de energía que resonaban con el público. Su virtuosismo técnico y su capacidad para fusionar diversos géneros musicales les permitieron desarrollar un sonido único y reconocible. Señoras y señores, en este episodio de Cultura Bandera ofreceremos un sublime homenaje a esta legendaria banda hablando de lo que bien por muchos se considera son los cinco mejores y más grandes trabajos de su carrera que, sin duda alguna, revolucionaron la música para siempre. ¡Empecemos! Exile on Main Saint es una obra maestra imperecedera en la discografía de los Rolling Stones. Lanzado en 1972, este álbum doble es ampliamente reconocido como uno de los mejores trabajos de la legendaria banda. Grabado en una mansión en la Riviera Francesa, Exile on Main Saint captura a los Stones en la cima de su poder creativo, destilando una intoxicante mezcla de blues, rock and roll y country. El álbum abre con la embriagadora Rocks Off, con su pegadiza progresión de acordes y letra llena de sugerente lirismo. Luego llega Tumbling Dice, un clásico inmediato con su ritmo sinuoso y la voz rasposa de Mick Jagger entregando una de las interpretaciones más conmovedoras de su carrera. Y por supuesto, está Happy, una alegre oda al placer sensual que demuestra la química infalible entre Jagger y Keith Richards. A lo largo de Exile on Main Saint, los Rolling Stones nos sumergen en un mundo de vicio, desenfreno y búsqueda espiritual. Cada canción irradia una autenticidad cruda y una pasión desbordante. Es un viaje a través de la psique de una de las bandas más influyentes de la historia, un retrato íntimo de artistas en la cúspide de su poder. Sticky Fingers se yergue como uno de los emblemas más imponentes en la gloriosa y dilatada trayectoria de la banda. Lanzado en 1971, este álbum emblemático destila la esencia misma del rock and roll con una autenticidad y una energía arrebatadoras, estableciendo un hito sin precedentes en la insigne carrera de la legendaria banda. Desde el primer acorde distorsionado y el grito desafiante de Mick Jagger que irrumpen en Brown Sugar, queda manifiesto que los Stones se encuentran en una cúspide creativa sin parangón. Esta desenfrenada oda al deseo carnal se convierte en un himno instantáneo, con la voz áspera y sensual del líder entregando una de las interpretaciones más apasionadas y persuasivas de su repertorio. Pero la verdadera magia de Sticky Fingers se revela en momentos de una belleza y una profundidad cautivadoras. Wild Horses emerge como una balada conmovedora que demuestra la faceta más introspectiva y vulnerable de la banda, con una letra que se adentra en los recovecos del anhelo y la fragilidad humana con una delicadeza exquisita. Por otro lado, Let It Bleed, de 1969, se yergue como un hito ineludible en la legendaria trayectoria de los Rolling Stones, marcando un momento de intensa madurez creativa para la icónica banda. Tras el experimento psicodélico de Their Satanic Majesty's Request, los Stones retornan a sus robustas raíces rock, dando vida a un álbum que destila una cruda y visceral energía, convirtiéndose en uno de los episodios más influyentes y perdurables de su vasta discografía. Desde el impactante rugido inicial que da comienzo a Gimme Shelter, queda patente que nos encontramos ante una obra que captura a los Stones en un estado de inspiración febril. La voz desgarrada y dramática de Mick Jagger se entrelaza con las guitarras distorsionadas en una oda apocalíptica a la violencia y la inestabilidad social que sacudían al mundo a finales de la década de los 60, con un crescendo de intensidad vertiginosa y un coro coral que evoca un sentimiento de desesperanza primigenia. Esta pieza se erige como una de las cumbres más deslumbrantes y visionarias del rock. Por su parte, la exultante y ambiciosa You Can't Always Get What You Want despliega una riqueza compositiva sin precedentes en la discografía de los Stones. Iniciando con un coro de voces angelicales que casi rozan lo sacro, la canción evoluciona en una épica exploración de la frustración y la aceptación, con una letra que se adentra en los recovecos más íntimos de la condición humana. La inclusión del London Bach Choir eleva la pieza a un plano casi trascendental, convirtiendo este himno de desencanto en una experiencia musical de resonancias casi religiosas. Hey gente, antes de continuar con el video, quiero por favor pedirles de corazón que no se les olvide apoyarme con un like si les está gustando el video y suscribirte al canal si es primera vez que te topas con nosotros. Te recuerdo activar la campanita de notificaciones para que así seas parte de esta comunidad. Sin más que agregar, continuemos. Después de experimentar con sonidos más psicodélicos y sofisticados en Their Satanic Majesty's Request, los Rolling Stones dieron un giro radical en Beggar's Banquet, volviendo a sus raíces en el blues y el country. Este álbum emblemático marca un punto de inflexión crucial en la trayectoria de la banda, consolidando su estatus como una de las fuerzas más poderosas y trascendentales del rock. La apertura abrupta de Sympathy for the Devil deja patente que los Stones han recuperado su cruda energía y su rebeldía. La letra, con sus referencias a la figura del diablo, se sumerge en un oscuro y fascinante universo lírico, explorando la naturaleza humana en toda su complejidad. La voz gutural y desafiante de Mick Jagger, junto a la implacable maquinaria rítmica de la banda, confieren a la canción una atmósfera cautivadora y perturbadora. Por su parte, Street Fighting Man se erige como un himno de protesta que captura el espíritu de revuelta y agitación social que dominaba la época. El riff de guitarra distorsionado y el ritmo acelerado transmiten una sensación de urgencia y desafío, mientras que la letra plasma la frustración y la impotencia ante la represión. Esta poderosa composición se convierte en un reflejo sonoro de las turbulencias que sacudían al mundo en 1968. Mientras la década de los 70 avanzaba, los Rolling Stones se enfrentaron al desafío de mantenerse relevantes en un panorama musical en constante evolución. Some Girls, lanzado en 1978, fue el resultado de su habilidad para adaptarse a los cambios sin perder su identidad musical. A diferencia de los sonidos más oscuros y experimentales de álbumes anteriores, Some Girls exhibe un enfoque más moderno y accesible, acercándose a las tendencias musicales de finales de la década sin renunciar a la esencia de la banda. La canción que mejor encarna este espíritu de adaptación es Miss You, una pegadiza mezcla de disco, funk y rhythm and blues. La pulsante línea de bajo, junto a los sintetizadores y la ejecución vocal sensual de Mick Jagger, crean una atmósfera irresistible que captura la efervescencia de la cultura nocturna de la época. Y bueno gente, ahora es momento de leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan acerca de los Rolling Stones? ¿Cuáles consideran ustedes que es el mejor álbum de todos? ¿Y el por qué? ¿Cuáles son sus tres canciones favoritas de esta legendaria banda? Los quiero leer a todos en la caja de comentarios. No me quiero ir sin antes recordarles dar like si les gustó el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.